Cuando él fallaba le decía, faltaría más que no fallaras, no eres bueno. Y cuando tuvo 16 años, lo mismo, faltaría más que no fallaras, no eres suficientemente bueno. Y a los 20 también, entonces tú aceptas el fallo, una parte integrante del juego y después a eso tienes que sumarle otra condición que es que te gane el rival, no le des tus facilidades y no te ganes tú mismo.